Estuvo mucho tiempo en San Pedro, bienvenido a nuestra ciudad, señora Presidente del Consejo, señora Delegada, señores contadores, amigos de San Pedro, autoridades policiales. Para nosotros es un alto honor venir a participar de esta ceremonia tan importante para nuestra comunidad, como es la inauguración de esta sede del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Nos parece que es fundamental para el progreso de la ciudad, de la provincia, del país, la capacitación de los profesionales. Nos permite actuar con mayor responsabilidad, básicamente, en el manejo de la cosa pública, como bien se ha dicho. Así que es una decisión que han tomado los contadores de la provincia, que nos llena de orgullo, que nos permite crecer como ciudad, sin duda alguna. Así que desde el puesto que hoy circunstancialmente ocupo, a cargo de la Intendencia de San Pedro, sepan que cuentan con todo el apoyo que podamos darle para organizar cosas en conjunto con la Administración Municipal. Hay una sala de conferencias que seguramente va a ser utilizada por todos los sanpedreños que estén en búsqueda de la formación, de los cursos, de las posibilidades de debatir el futuro de nuestra ciudad, el crecimiento de la provincia, como bien ha dicho el contador, del futuro de nuestra región. Ojalá que el tema de la privatización del Ingenio de la Esperanza llegue a buen puerto para que nos permita ir recuperándonos como región, significa la posibilidad de mayor trabajo para nuestra gente, para los profesionales, para los contadores, para los abogados, en fin, esto es sinónimo de crecimiento. Así que mil felicidades de parte del gobierno que presido, reitero nuestra predisposición, ponernos al servicio del Consejo para trabajar en conjunto y muchas gracias por haberme invitado. Muy buenas noches.